con el orgullo colombiano que nos acompaña les damos la bienvenida a esta nueva edición de min ciencias avanza para que celebremos juntos y juntas la unidad que promueve la ciencia la tecnología y la innovación a continuación las noticias que nos llenaron de orgullo esta semana empecemos esta semana resaltamos la importancia de la inversión en ciencia tecnología e innovación para consolidar los cambios por medio del encuentro de investigación fundamental tecnologías aeroespaciales y percepción remota realizado el pasado lunes 8 de julio en el encuentro la ministra resaltó que para el gobierno del cambio una sociedad se desarrolla y avanza cuando amplía sus fronteras de conocimiento y cuando la inversión en ciencia se ve reflejada tanto en la infraestructura científica como en el impacto de ese nuevo conocimiento en las políticas del estado y una de las ganadoras de la convocatoria investigación fundamental ana mercedes arya manifestó la importancia de que mi ciencia se apoye estos procesos de investigación esto lo hizo es una postura de la interseccionalidad y el auto reconocimiento como mujer afrodescendiente y desde su lugar de enunciación el choco a través de esta convocatoria podemos ampliar eso si podemos ampliar nuestro marco conceptual y metodológico llegar a territorios en mucho más apartados y conocer cómo esas mujeres han venido aportando precisamente en el desarrollo del territorio esas mujeres lideresas que desde diferentes formas de de hacer activismo vienen haciendo este aporte entonces hemos encontrado mujeres que desde contextos culturales ambientales sociales y políticos le están apostando a la transformación del territorio en otras noticias les contamos que min ciencias firmó un convenio con el instituto colombiano de bienestar familiar para impulsar el conocimiento la garantía y desarrollo integral de niñas niños y adolescentes esta alianza se consolidó en la perla del pacífico colombiano en el marco de la inauguración de la casa atrapasueños un espacio que busca fomentar el arte la cultura el deporte y el conocimiento entre las generaciones más jóvenes del municipio adicionalmente anunciamos la entrega de un laboratorio de robótica que hará parte de la casa mencionada el cual contará con recursos educativos y tecnológicos para fortalecer las capacidades habilidades y competencias en ciencia tecnología e innovación de niñas niños y adolescentes de acuerdo con sus líneas de investigación proyectos intereses y vocaciones científicas acabamos de hacer entrega de la casa atrapasueños de tumaco hay que ponerle un nombre muy propio a la comunidad esperamos que los niños y las niñas le pongan ese nombre en esta casa estamos abriendo nuestra alianza con el ministerio de ciencias en lo que hemos llamado la estrategia atrapasueños la posibilidad que los niños y las niñas conserven esos sueños de que los adultos se los cuidemos y de que crezcan dentro de un ambiente de paz muchas gracias directora muchas gracias por ese compromiso por colocar el corazón en el municipio de tumaco esta casa atrapasueños un proyecto muy importante para la construcción de la paz total de esta manera el ministerio de ciencias se suman las iniciativas del bienestar familiar para través de proyectos en materia de robótica inteligencia artificial contribuir a fortalecer vocaciones científicas y que los conocimientos y saberes que se construyan desde la primera infancia nos permita transformar de manera positiva el territorio en los próximos semanas estaremos instalando la aula en materia de robótica para este territorio para que logre impactar a estos 240 niños y que la ciencia también sea ese epicentro de construcción de paz de transformación territorial y de esa manera poder es cimentar los sueños de los niños en proyectos de vida que dignifiquen sus condiciones materiales de gestión orgullo para la población afrodescendiente la ministra yesenia olaya participó este miércoles en el tercer encuentro continental en estudios afro latinoamericanos de alari 2024 un espacio que le permitió destacar los esfuerzos de min ciencias por adecuar los programas e iniciativas desde las costumbres e identidades culturales de los pueblos étnicos adicionalmente en este espacio de diálogo sobre la producción de conocimiento y conocimiento científico de la población en mención la ministra invitó al sector científico y gubernamental de américa latina a unir esfuerzos e implementar estrategias que permitan una verdadera reparación histórica a las comunidades marginadas y a construir una sociedad del conocimiento que democratice la ciencia para cerrar invitamos a la comunidad científica a la socialización de las convocatorias 38 39 40 41 42 y 43 del sistema general de regalías será este martes 16 de julio a las 10 de la mañana por el canal de youtube de min ciencias a modo de recordatorio les contamos que hay 927 mil millones disponibles para financiar proyectos de ciencia tecnología e innovación que atiendan las demandas territoriales esta semana concluye con orgullo colombiano con el reconocimiento de la diversidad de saberes de nuestro país y de que la ciencia la tecnología y la innovación nos une les esperamos el próximo domingo en una nueva cita de min ciencias avanza